Hola, en este vídeo voy a explicarte cuáles son las reacciones adversas debidas a la histamina y cómo controlar su ingesta a través de una pauta nutricional. Bien, ¿qué es la histamina? La histamina se puede producir por oxidación de un aminoácido que es la histidina, pero el organismo también produce histamina, que se almacena en células del sistema inmunitario, los vasófilos y los mastocitos. La histamina es uno de los mediadores de las reacciones alérgicas, que están mediadas por las inmunoglobulinas IgE. Las reacciones alérgicas se manifiestan rápidamente y pueden llegar a causar sintomatología grave. Pero también se ha visto que la histamina interviene en reacciones adversas que no están mediadas por las IgEs, o sea, no son reacciones alérgicas. La histamina es una amina biógena. Las aminas biógenas son biológicamente activas y llevan a cabo importantes funciones en el organismo. Por ejemplo, regulan la presión arterial, tienen un efecto en los movimientos gastrointestinales, intervienen en la contracción de la musculatura lisa, produce vasodilatación, puede producir taquicardia, arritmias y aumento de la secreción gástrica. Dada sus múltiples funciones, cualquier trastorno en las vías metabólicas de la histamina puede producir sintomatología muy variada. El cuerpo metaboliza o degrada la histamina por dos vías enzimáticas. La histamina endógena es degradada principalmente por la HNMT y la histamina exógena, la que ingerimos con los alimentos, se degrada por ambas enzimas, pero principalmente por la enzima DAO. La histamina que ingerimos debe ser degradada por una de las dos vías enzimáticas. En condiciones normales, los alimentos contienen una cantidad de histamina y nosotros tenemos una capacidad de metabolizarla totalmente normal. Pero cuando la cantidad de histamina de la dieta es muy elevada, puede dar problemas de salud. ¿Qué alimentos se pueden asociar a una intoxicación por histaminosis? Bien, cuando tenemos deficiencias de higiene o defectos en el proceso de fermentación, puede aumentar de manera anómala el contenido de histamina de los alimentos. Este aumento puede causar una intoxicación alimentaria llamada escombrotoxicosis o intoxicación histamínica aguda. Cuando un pescado está mal conservado, aumenta rápidamente el número de microorganismos que pueden alterar la histidina, que es un aminoácido de las proteínas del pescado, y producen histamina. Esto lo que hace es que se produzca una elevación muy acusada del contenido de histamina y puede causar la intoxicación. Los alimentos que están implicados son principalmente pescados azules, el atún, la caballa o el bonito, aunque también se han dado intoxicaciones por escombrotoxicosis con sardinas y anchoas. Una mala fermentación de quesos y el vino o la cerveza también pueden causar esta intoxicación. Cuando la cantidad de histamina que estamos ingiriendo está en torno a 100 miligramos, los síntomas son leves, pero cuando la cantidad de histamina llega a 1000 miligramos, los síntomas pueden ser graves. Los síntomas de una intoxicación alimentaria por histamina son variados. Puede haber urticaria, náuseas, vómitos, diarrea, alteraciones de la tensión arterial, cefalea, calambres o dificultad para respirar, entre otros. Para prevenir este tipo de intoxicaciones existe regulación alimentaria que limita el contenido de histamina y de microorganismos en los alimentos. ¿Qué son las reacciones adversas a la histamina? Bien, son reacciones no alérgicas, es decir, no mediadas por la IgE. La causa de la intolerancia a la histamina aún no se comprende por completo. Se cree que la enfermedad surge como un desequilibrio entre el aporte normal de histamina de la dieta y una actividad reducida de las enzimas que degradan la histamina, la HNMT y la enzima DAO. Pero este mecanismo aún hoy en día no está científicamente probado. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la intolerancia a la histamina? Todavía hoy en día no existe un diagnóstico fiable para la intolerancia a la histamina. Es más frecuente que sea un diagnóstico propuesto por el paciente o únicamente basado en el historial clínico de este paciente. Los síntomas de la histaminosis son variados y conviene hacer un diagnóstico para descartar otras enfermedades que puedan ser la verdadera causa de estos síntomas. La intolerancia a la histamina causa síntomas como el rubor, el prurito, las náuseas o los vómitos, diarrea y dolor abdominal, rinitis, dificultad para respirar, afonía, mareos, presión arterial baja, taquicardia, dismenorrea, dolores articulares y musculares, cefalea, fatiga o insomnio. ¿Y en qué consiste el tratamiento dietético? Como hemos visto, puede haber una acumulación de histamina por una reacción alérgica mediada por las IGEs. Otra situación es la acumulación de histamina por ingerir alimentos alterados por microorganismos. Y la tercera situación es la intolerancia a contenidos normales de histamina de la dieta. En el primer caso, la terapia se basa en eliminar el alimento que está causando los síntomas alérgicos. Cualquier presencia de este alimento, por pequeña que sea, puede causar los síntomas más graves como el shock anafiláctico. Los alimentos que intervienen en las reacciones alérgicas, más frecuentemente, son los pescados, el marisco, los cacahuetes y los frutos secos. En el caso de la escombrotoxicosis, es decir, la intoxicación aguda por histamina, la recomendación es comer pescados frescos y productos fermentados de fuentes fiables. En cuanto a una posible intolerancia a la histamina, lo que debemos de descartar primero son cualquier tipo de enfermedades que puedan estar relacionadas con los síntomas que padece la persona. Si aún así no hay enfermedad y persisten los síntomas, el abordaje dietético es limitar la histamina procedente de la dieta. Los alimentos con un mayor contenido en histamina son Las bebidas alcohólicas fermentadas, el cava, el champán, el vino y en menor medida la cerveza. Las semiconservas de pescado, de atún, sardinas o arenques y los pescados ahumados. El pescado de carne de color rojo tiene más histamina que el pescado de color blanco. Evita el pescado congelado que lleve mucho tiempo congelado y si lo descongelas, haz una descongelación rápida. Las conservas de carnes, los embutidos fermentados como el chorizo y el salami o curados como el bacon o las carnes cocidas. La leche cruda, el queso roquefort, los quesos procesados como el queso rallado, el queso azul, emmental o el gouda. Los vegetales en conserva y fermentados como el chucrut. Los derivados de soja fermentados, miso, tempeh, tofu, salsa de soja y cualquier salsa de soja fermentada. Las verduras con más contenido en histamina son la berenjena, la espinaca y el tomate. Las frutas con más contenido en histamina son el aguacate, las fresas, las frambuesas, el kiwi, los cítricos, la piña, la papaya, la pera, la guayaba, el plátano y todas las frutas desecadas, orejones, pasas de cualquier tipo, dátiles. Los encurtidos, las cebolletas, pepinillos o los rábanos. Las legumbres, lentejas, alubias y soja. El vinagre y el vinagre balsámico. Hay algunos alimentos que provocan liberación de histamina, la histamina que el organismo almacena en los mastocitos. Estos alimentos son la proteína láctea, algunos cereales y la clara de huevo. Además, algunos aditivos alimentarios pueden liberar histamina endógena, como el glutamato, el benzoato, algunos colorantes y los sulfitos y los nitritos. Los alimentos que se pueden tolerar mejor porque tienen un menor contenido en histamina son los cereales, el maíz, el arroz, las patatas, los quesos frescos y la leche pasteurizada, el pescado y la carne muy frescos, los huevos y frutas como la manzana, el melón, la sandía, el melocotón, el albaricoque, las ciruelas, las uvas, los arándanos, el coco o el mango. Y habrá que valorar la tolerancia al yogur y al kéfir. Aunque hay que matizar, el contenido en histamina puede variar mucho dependiendo del procesado, el grado de curación o fermentación y el tiempo de almacenamiento. ¿En qué casos es recomendable acudir al dietista nutricionista? Si te han descartado otro tipo de enfermedades y tienes identificados algunos síntomas en relación con la comida y la sintomatología persiste y no sabes cómo comer, es el momento de acudir al dietista. La personalización de la dieta se llevará a cabo registrando en un diario tus comidas, los síntomas y otros hábitos. Este registro permite al dietista nutricionista evaluar tu ingesta y aplicar los consejos para limitar los síntomas de la histaminosis. La limitación de la ingesta de alimentos ricos en histamina debe estar supervisada por un dietista nutricionista. Las dietas de eliminación son difíciles de seguir y además hay que asegurar el aporte de nutrientes consumiendo otros alimentos que se puedan tolerar mejor. El apoyo del nutricionista asegurará que la dieta sea baja en histamina, a la vez que irá revisando la evolución de la sintomatología para ir adecuando la pauta a las circunstancias personales de cada individuo. Si sospechas que tienes síntomas de intolerancia a la histamina, ten en cuenta que una pauta personalizada que tenga en cuenta tus preferencias y tus hábitos diarios puede ayudarte a reducir la sintomatología. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado le puedes dar al like y suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. En los comentarios puedes dejar tus síntomas y tu experiencia para que otras personas puedan leerla. Gracias por ver el vídeo y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud. Gracias por ver el vídeo.